Hola, mi nombre es Katherine Gómez, soy ilustradora y diseñadora, pero lo mío es crear recuerdos y momentos especiales. Juan Amatú es mi marca de juguetería artística. La técnica de fieltro agujado o needle felting es nuestro lenguaje. Usamos lana y aguja para dar forma a volúmenes y a personajes excepcionales. Encuentro en la ilustración un punto de partida y en la curiosidad el motor que me lleva hacia adelante. Cada material aporta lo suyo. El acrílico establece la atmósfera, mientras que la lana le imprime textura y carácter. Al final, el bordado me ayuda a darle los últimos detalles. Cada proyecto es una nueva oportunidad para contar una historia fascinante. Puedes crear universos y desarrollar tu propia visión. En este curso de Domestika, aprenderás a trasladar una imagen a la tela, pintar con acrílico, fieltrar con lana y rematar todo con bordado. Como proyecto final, crearás tu propia ilustración en técnica mixta sobre una base tejida. Para empezar, veremos juntos todos los materiales que usaremos. Probaremos con la pintura y el fieltro plano sobre la tela. De acuerdo a qué historia quieras contar, buscarás referencias. También elegirás los colores según la temperatura y la atmósfera que mejor te funciona. Llegó el momento de jugar con nuestra imagen. Transferiremos la ilustración a la tela, trabajaremos el fondo y los detalles en acrílico, para después dar vida y añadir luces y sombras con el fieltro. Como cereza del pastel, añadiremos el bordado. Al terminar estos pasos, podrás combinar diversas técnicas para lograr piezas llenas de personalidad. Con acrílico, bordado y fieltro, trae a la vida todo lo que puedas imaginar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!